Estamos hoy aquí para presentar la 28 edición del Alcalde de Zalamea... ...estamos ante un evento que mucho más que una representación teatral... ...es la historia y la identidad de un pueblo... ...el pueblo de Zalamea de la Serena... ...el Alcalde de Zalamea es uno de nuestros mejores exponentes culturales... ...estos días Zalamea espera impaciente al capitán Don Álvaro de Ataide... ...a Pedro Crespo y a su hija Isabel. Estamos en la 28 edición, 28 veranos de teatro que comenzaron en 1994... ...tenemos ya el reconocimiento de fiestas de interés turístico nacional. El pueblo de Zalamea se vuelca en verano... ...no sólo el fin de semana de la representación... ...sino todo el verano está volcado con el teatro... ...pensad que tenemos más de 600 actores... ...pero no son sólo esas 600 personas... ...sino que el resto del pueblo, la mayoría del pueblo... ...participan de una forma o de otra en actividades paralelas... ...tenemos que seguir poniéndolo en valor... ...tenemos que seguir trabajando mucho para que esto no se pierda nunca... ...para que siga mejorando año tras año... ...ya que el retorno económico y el valor... ...que da nuestro pueblo es prácticamente incalculable. ...porque los días de agosto no tienen más recompensa que sus noches... ...de esa recompensa que suponen las noches de agosto os quiero hablar... ...porque si a esa recompensa climática... ...de la que nos habla Pedro Crespo le unimos el disfrute... ...de acudir a una obra de teatro... ...es sin duda que hablamos de una recompensa aún más grata. Yo también te invito querido espectador, querida espectadora... ...a que disfrutes de estas noches de agosto junto a nosotros... ...nuestra plaza de la Constitución, escenografía inmejorable... ...para abrazar los hechos que vamos a contar. Es un texto que toca temas de gran importancia como todos sabemos... ...el honor, el amor, la justicia... ...sobre todo a través de ese personaje inolvidable que es Pedro Crespo... ...en sus monólogos nos habla del valor de la honradez... ...de la amistad, de la fidelidad, del amor del padre a sus hijos... ...valores todos ellos que hacen mejor al ser humano que los dice. ¡Gracias!